Hola a todos y bienvenidos nuevamente al tip del mes con ProGeox. En esta ocasión crearemos un cuerpo mineralizado con herramienta de modelado implícito que se puede encontrar en el módulo de cartografía geológica. La cartografía geológica es utilizada para crear modelos implícitos de una litología en específico. Para esto debemos cargar nuestros sondajes diamantados al igual que sus anotaciones, pero como en este caso ya los tenemos cargados solo encendemos las capas de los sondajes diamantados y las anotaciones. Dentro de estas anotaciones podemos ver las distintas litologías e incluso si rotamos nuestro modelo podemos ver las distintas litologías y la de nuestro interés es la de zone que contiene la información sobre nuestro mineral de interés. Regresamos a planta y antes de utilizar el comando de modelado implícito haremos unas configuraciones en la parte de options. Tendremos estas opciones por default pero lo que nos interesa modificar es la función radial en poliharmónica y elegir nuestra base de datos. Esta base de datos es la misma sobre la que cargamos nuestros sondajes diamantados y contiene la información de nuestras anotaciones. Hacemos clic y nos vamos a seleccionar nuestra base de datos. Para ello seleccionamos base de datos, nos vamos al disco C, abrimos la carpeta root, testdata, ddh, demo y nuestro access con la información. Ahora solo tenemos que configurar la tabla que buscamos es la de litologías. La columna con la información de modelado es la de litoshort. El número del sondaje lo tenemos en la columna de whole name. El inicio lo tenemos en from y termina en to. Ahora damos ok. Y ya que tenemos configurado lo demás, damos ok. Ahora sí podemos ir a nuestra herramienta de modelado implícito y nos va a pedir seleccionar nuestros sondajes. Los seleccionamos, damos enter y aquí tenemos la ventana que nos va a pedir configurar la información para crear nuestro modelo. La litología sobre la cual vamos a crear el modelo es la litología de zone que contiene la información de nuestro mineral de interés. El radio de búsqueda lo vamos a dejar en 20. Los parámetros de forma en punto 1. Y aquí nos pregunta qué objetos queremos generar, ya sean superficies o un depósito, pero para este caso queremos un depósito. Y sobre qué capa queremos que se cree nuestro depósito, sobre la capa de or body. Ahora el tipo de objeto va a ser malla o caras 3D. Para este caso vamos a usar malla. Y la resolución de nuestro modelo es a la preferencia del usuario, ya sea si la quiere muy alta, la quiere baja o un poco entremedio. El color de la malla lo podemos elegir al color de la capa sobre la que va a estar nuestro modelo o sobre el color de la litología. Entonces en este caso vamos a utilizar la litología. Y listo, damos clic en crear. Ahí el software ya comenzó a crear nuestro modelo implícito, junto con toda la información que le dimos y los mismos parámetros que le especificamos. Y listo, tenemos nuestro cuerpo mineralizado. Podemos rotar o girar para tener una mejor vista. Con este cuerpo podemos hacer nuevas estimaciones junto con nuestro modelo de bloques. Nuevos diseños de planeación, al igual que interpretaciones. Más sin embargo, depende el criterio del geólogo o el departamento de geología de la mina. Para seguir interpretando el cuerpo con más herramientas, como lo es crear el cuerpo de forma manual, entre otros. Esperamos que este tip del mes les haya sido de provecho. Si tienen preguntas o comentarios, por favor de dejarlos en la sección de los comentarios para que les podamos responder. Gracias por estarnos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.